Aquí vimos un acto en Algeciras cuando bajamos para las elecciones europeas y dijimos que nos parecía que en algunos casos había habido ciudadanos de esta comarca que habían sufrido en carne propia lo que habían sido bravuconadas, lanzadas desde fuera por gente que no vivía la situación aquí y que por tanto le salía gratis. Decíamos, intentemos no hacer política de corto plazo, política de paso corto, política electoral con una cuestión que afecta muy mucho a las posibilidades de desarrollo de los ciudadanos de toda esta comarca, de toda la comarca de Campo de Fulgantar. Y eso significa en primer lugar preguntar a la gente antes de hacer decisiones o antes de hacer declaraciones que quedan bonitas desde muy lejos y que a veces afectan a la gente que vive aquí, que trabaja aquí y que quiere un futuro aquí en su vida.